Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Miliband y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager League. Estamos aquí ya preparaditos para jugar el siguiente partido frente al Valencia. Hemos perdido ahora contra el Real Madrid, estoy grabando todo del tirón. Y el Barcelona empata frente al Bilbao, así que no se pone a esos cuatro puntos. Y jugador del mes, vamos a ver, mostrar, Renato Tapia. Renato Tapia, nuevas vacantes, no estoy interesado. Vallecas, Castellón, Tula y Krasnodar, no estoy interesado, pero bueno, siempre hay que verlo. Y vamos a ver, a darle al entrenamiento, a ver qué pasa. Si hay algo, no puedo entrenar. Vamos a continuar, ya veis que no lo he hecho fuera de cámara, a pesar de que he cortado el vídeo antes. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sorteo automático, sorteo automático, siguiente, sorteo completo. Sorteo completo, no sé si a nosotros nos toca. No, parece, segunda ronda empate. No hay equipos de primera apenas, por no decir que no hay equipos de primera. Vale, continuamos. Y yo creo que ya sí, ahora tendremos, mira, el Betis gana, el Sevilla contra el Getafe. Pierde el Sevilla, nos quita un poco de presión porque se nos pondría empatado a puntos con nosotros. Vamos a darle primero a entrenamiento. Y ya vamos a jugar contra el Valencia, es un equipo complicado. Pero ya vamos a jugar, creo que con nuestra disposición habitual para no palmarla. Para no liarla, vamos a poner táctica, vamos a quitar a Gotze, vamos a poner a Mina y vamos a jugar con lo de siempre. Vamos a poner ahí a Gotze fuera, quiero Gotze fuera. Quítame de ahí, he quitado a Aspa sin querer. Gotze fuera. Vale, jugamos con lo que tenemos. Yo creo que vamos bastante bien. La moral de Costas ha bajado una barbaridad, no entiendo el por qué. ¿Qué quieres, Costas, decepcionado con su rendimiento? Pues, ¿yo qué quieres que te diga, chico? Yo no estoy descontento contigo, pero sé que necesito defensas. Necesito un lateral para suplir la olaza. Cuando se vaya de la cesión, estamos ya a 6 de noviembre. Vamos a darle a continuar. El Real Madrid pierde contra el Elche y me gana mi 3-1. No me lo puedo explicar, tío, no me lo puedo explicar. 6 de noviembre, a las 8 horas del partido. Vamos a ver qué pasa. El Atlético Madrid frente al Bilbao a la misma hora. Vamos a darle a continuar. Sube Denis, sube Aido, sube Ocai. Muy bien, muy bonito. El Valencia juega con Gómez, que estuvo en el Celta. Cheriseff, Wedes, Brásic, Contobia, Jason, Vaz del lateral. Mangala, Gallá, Paulista y Zilesen. Tiene buen portero, eh. Y tiene Nagamiro de suplente. Vamos a darle a jugar el partidito. Y perfecto. Perfecto. Vamos a subir un poquito el volumen de esto. Vamos a saltar. Y vamos directos al partido. Juegan ellos de visitantes. Estamos en casa, tirando más, teniendo más posesión. Espero que eso sea bueno para nosotros. Vale. Santi Mina está ahí un poquillo mal. Lo laza también. Rubén Blanco, si no ha tenido que recibir disparos. Si puede ser el primer gol del partido, saca ya guaspas el córner. Vamos a ver. Uh, no. Va a ser que no. Seguimos ahí atacando. Olaza, te la puedes tirar. Tíratela, amigo. Tíratela. Métela ahí para que lo remate alguno. Minuto, minuto treinta y dos, treinta y tres. El único que destaca negativamente es Olaza. De cansancio están todos más o menos igual. Estoy tratando de derrotar a todos por igual. Minuto cuarenta y cinco. Parece ser que nos vamos a ir al descanso. Vale. Y efectivamente, descanso. Perfecto. Perfecto. Vamos a darle a continuar. Minuto cincuenta y cinco. Aspas, por favor, mete gol. Aspas, por favor, mete gol. No, tío. Olaza la vuelve a meter a Denis Suárez. Aspas. No pitan fuera de juego. Podría ser fuera de juego de Aspas. Y golito de Yago. Aspas. Asistencia de Olaza. Asistencia de Olaza. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Minuto sesenta. Hacen su primer cambio. Yo no sé a quién cambiar. Chicos, Santi Mina sí que es cierto que está jugando un poquito peor. Y ha ido también que el resto del equipo. Vamos a hacer minuto setenta. ¿Qué hago? Vamos a meter a Pato, yo creo. Ahí arriba. Vamos a meter a Pato. Y creo que Omaio o Olaza, uno de los dos, va a ser sustituido. Por cansancio. Más que nada por rotación. Olaza creo que nunca le he cambiado. Creo que ha jugado todos los partidos. Centro de Gómez. A ver. Uf, Lato solo, Lato solo, puede tirar. Vale. Araujo a córner. Hay otra opción para ellos. Minuto setenta y cuatro. No mola nada. ¿Qué haces, Aspas? Ahí. La rematan. Fuera. ¿La sacamos o qué? ¿La sacamos o qué? Araujo, fuera. Vale, vale, vale. Hugo Mayo. No sé qué pintas ahí. Se la pasamos a Aspas. Contraataque. Contraataque, Pato, Alessandro. No, Alessandro, Pato, nada. Vale. Vamos a quitar a Olaza. Vamos a meter ahí a Aspas. Uy, a Aspas, a Costas, perdón. Y vamos a jugar así. Y... Es que meter tres defensas con estos me parece arriesgado. Me gustaría meter a un vadillo o a Nolito, tío. Podemos meter a Nolito. Vamos a meter a Nolito. Y Pato aquí. ¿Qué tal? Bien. Pues vamos a jugar así. 10% de batería restante. Vamos allá. Minuto setenta y siete. Ya he hecho los tres cambios. Ya lo que sea será. Igual hay que cerrar un poquito. Vamos a cerrar un poquito a Bryce y a Dennis. Siempre estoy quitando a Beltrán. Tenía que haber quitado a Bryce Méndez. Sí que es cierto que tenía menos valoración Beltrán. Pero bueno. No pasa nada. Hugo Mayo. Yokuslu. Okai. Suárez abre la banda. Para Costas. Costas. Nolito. 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 Uy, al palo Nolito. Uy, al palo Nolito. Minuto noventa y tres. Nos podemos llevar a este partidito. Minuto noventa y tres. Y nos llevamos el partido. Bastante bien, chicos. Seguimos conservando nuestro liderazgo. Vale. Perfecto. Vamos a darle a continuar. El Atlético de Madrid empata. Seguimos líderes en solitario. El Barcelona gana 4-0 el Valladolid. Y va bastante bien el Ponferrada. Jugaban ahí. Vamos a darle. No podré. Día 12. No podré entrenar. Vamos a darle a continuar. Segunda división. Parece. Oye. Continuar. No me deja continuar o qué. No me deja continuar. Vamos a ver si hay entrenamiento. Ya que se ha bugueado ahí un... No quiero estadio, tío. Quiero campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento. Sí que puedo entrenar. Vale. Vamos a quitar el físico. Vamos a meter el ofensivo. Y vamos a darle el por 5. Ahí el... Al ofensivo. Que nos metan golitos. Que solo un tal... Mira. Parece que Lucho García, el portero, ha aumentado a valoración 49. No sé cómo tengo este... Este tal. Nada. Vale. Perfecto. No... No me había dado cuenta de que tengo varios jugadores que han debido de crecer de puntuación. No me había dado cuenta. Y ya está. Vista del próximo partido. Vamos a ver la táctica. Yo creo que vamos a jugar con el equipo titular. Olaza lesionado. Olaza lesionado. Aido, ¿puedes jugar en banda? No puedes jugar en banda. Araujo, ¿puedes jugar en banda? No puedes jugar en banda. Igual... A ver. Hugo Mayo. Es que costas ahí. Podemos jugar con 3 defensas. Con costas. Y ponemos a Renato Tapia. Y nos la jugamos así. Nos la vamos a jugar así. ¿Vale? No me gusta. Pero bueno. Eh... No me termina de convencer. Pero bueno. ¿Puedo jugar Lema? No. Es que no puedo jugar Lema tampoco ahí. Creo que va a ser lo mejor. Yokuslu Tapia ahí en el centro. Vamos a ver, eh. Esto puede ser complicadito. Nos puede fastidiar. Bryce Méndez. Diego Aspas. Santimina. Aumentan ahí la popularidad. Vamos allá. Sevilla juega con Fran Vázquez. O Campos. Ojito Campos. Ya tiene Rakitic. Ojito, eh. Vamos a ver si tenemos suerte y no nos salta el anuncio. Efectivamente no nos salta el anuncio. Y vamos a subir un poquito el sonido ambiente. ¿Vale? Vamos a saltar ya esto. Vamos directos al partido. Parece que empezábamos con más posesión. Pero fue un mero espejismo. Igualaos a tiros. Eh... Santimina. Ya Guaspas. Vamos, ya Guito. ¿Se la metes? ¿Se la metes ahí a Suárez? Nah, nah. Son muchas defensas. ¡Uh! Mina al palo, tío. Santimina al palo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué pena. Bryce Méndez. Suárez. A ver. Fernando. Suárez. Habilita. Pero nada, eh. Sigue ahí, pero... Solo moviendo el balón. Diego Carlos está jugando mal por parte de ellos. Con D y Scudero. Advertencia para Rakitic. Tiro libre. Yokuslu. ¿Puedo cambiarlo? ¿Puedo cambiarlo? Ah, no. ¿Por qué saca Yokuslu? Ok. ¿Por qué lo sacas tú? No tengo nada bueno. De tirador. Bryce Méndez. Pues Bryce Méndez. Corner izquierdo. Vale. Pues... No, Aspas es que no puede sacar, tío. Vamos a poner a Suárez. Y ya está. Suárez. Punto. Yokuslu saca ahí. Será porque está más atrás. Si la puede centrar. Centrar. Y nada. Ese se va afuera. A corner. A corner. Mira. Suárez va a sacar el corner. Y... No me lo puedo creer. Ni me dio... Ni me dio... Atisbo de peligrosidad. Por nuestra parte en ataque. Hemos tirado más que ellos. Pero no quiere decir nada. Ahora tienen... Nos igualan. Araujo siempre en defensa. Y falta a favor de ellos. Que no sea gol, por favor. Nosotros hemos fallado ahí. Corner. Vamos a poner. Vamos a ver. Navas. Yokuslu. Sacarla. Sacarla. Vázquez. Uf. Sácala ahí. Costas. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a poner defensivo. Vamos a poner esta vez mentalidad defensiva. Porque estamos jugando con tres defensas. Y eso no lo he cambiado. Vamos para allá. Suárez. Seguimos. Aspas, por favor. Aspas. No la líes. Vale. Aspas el solo. Aspas el solo. Y se lo quitan, tío. Se lo debieron de quitar. Porque quitó esto. Mina no se está luciendo mucho. Igual es otra vez señalado. Y hay que cambiarlo después en el minuto 60. Aido me está enfadando. Porque, ojito, eh. Su valoración. No llega al 6, eh. Descansito. 0-0. Descansito. 0-0. Un empate contra este rival directo. Pues no nos viene mal. Pero, ojito, eh. Que en defensa no tengo más que a Hugo Mayo. Méndez. Por favor, Bryce. Por favor, Bryce. No me lo creo. Beltrán. Al palo. Méndez. Golito, 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 golito. Que nos llevamos para tratar de llevarnos la victoria. Saltamos esto. Amadou, eh. Amadou. Quita a Fernando. Que no sé quién es este Fernando. Escudero señalado por parte de ellos. Mina mejora un poquito la valoración por encima de Aspas. Minuto 70. Vamos a hacer el primer cambio. Vamos a hacer el primer cambio. Aido parece que ha recuperado un poquito la confianza. Pero, eh. Chicos, creo que... Vamos a quitar a uno de los delanteros. En este caso a Aspas. Vamos a meter a Hugo Mayo. Aquí en defensa. Vamos a dejar a Mina. Y... Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a meter a Costas. Y a Aido lo vamos a dejar en banda con Hugo Mayo. Vamos a cambiarles un poquito la posición. Vamos a cambiarles de lado. Y luego igual quito a Suárez. Y meto a Pato o a Gotze. Yo creo que mejor a Pato por velocidad. Nos puede venir mejor. Gol de Bryce Méndez. Bien, bien, bien. Escudero. Señalado ahí. Minuto 81. Eh... Vamos a... Vamos a quitar a Suárez. Y vamos a meter a Pato. Que también puede jugar ahí. Vamos ahí. Con todo. Vamos a ir con todo. No sé qué le pasa a mis cascos. Que se me apagan cada dos minutos. Están cargados al 100%. Eh... Yo no sé qué pasa. Araujo. Aido. Méndez. Tapia. No la líes. Aido. Tapia. Vamos ahí. Yokuslu. Pato. 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 Gol de Pato. Gol de Patito. Gol de Patito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gol de Pato. Para ponernos 0-2. Y... Y ojito. Campos, eh. Ocampos. Minuto 87. La puede liar. La puede liar. Abre. Abre para Amadou. Ocampos. Gol. Gol de Ocampos. Y a ver si no nos la lían de aquí al final del partido. Vamos a ver. Minuto 93. 94. La sacamos. Y que pite el final del partido. Por favor. Pite el final del partido. Vale. Nos llevamos la victoria. Frente a un rival directo. Y... Y bastante bien, eh. Bastante bien. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. El Cádiz pierde frente al Getafe. El Bayern gana al Flamengo. No sé qué están ahí. Tal. El Barça gana 4-0 al Villarreal. Como en la vida real que realmente fue ayer. El Real Madrid 5-0 al Bilbao. Y gana 2-0 el Atlético de Madrid. Los siguientes partidos son Huesca, Betis, Cádiz y Eibar. Es decir, ya creo que ya damos la primera vuelta, eh. Baeza lesionado en el entrenamiento. Nolito lesionado. No me fastidiéis, chicos. No me fastidiéis, eh. Vamos para allá. Vamos a ver la liga. Nos ponemos a 4 puntos por encima del Atlético de Madrid. Bastante, bastante bien. Líderes en solitario. 15 victorias. 3 empates. 2 derrotas. 20 partidos jugados. Es decir, ya hemos empezado la segunda vuelta. Y parece que no nos va del todo mal. Vamos a ver los entrenamientos. Yo creo que acabamos de jugar. Así que nada. Espero que os estéis divirtiendo con esta serie de Soccer Manager League. Espero que la podáis disfrutar. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendáis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.